Hola, soy Martina de martinaturalbienestar.com. Hoy traigo una receta con pepino y kéfir de cabra súper refrescante, ideal para el veranito. Vamos a empezar contando un pepino que lo he pelado un poquito solo para aprovechar mejor los nutrientes de la piel y la clorofila y además le da un toque crujiente muy agradable. Evidentemente la puedes quitar del todo, no hace falta que la dejes si no te gusta. Me gusta también en esta ensalada sacarle un poquito las pepitas del pepino para que no sea tan aguada y estas pepitas nos aportan demasiada agua para la ensalada que luego el kéfir no es un yogur griego que da mucha textura y si no queda como muy líquido. De esta forma nos evitamos esto. Hacemos todos así. Las pepitas del pepino las puedes aprovechar para hacerte un zumo o para poner en otra ensalada. Muy bien. Una vez tenemos todo el pepino sin sus semillas vamos a cortar a trocitos el pepino y hago trocitos más o menos grandes para que sea cómodo comerlo, que cojamos un par de trocitos y sea cómodo de masticar, que sea crujiente también. Hacemos trocitos de nuestro pepino. Lo cortamos todo. A nivel de medidas, pues para una persona puede ser un pepino y si es más, pues poner más. También se puede complementar la ensaladita con un poquito de apio y también quedará muy bien. Ponemos todo el pepino en un bol así troceadito. Y de momento el pepino lo reservamos. Lo dejamos a un lado para preparar ahora la salsa, la salsita de kéfir. En este caso yo me he traído aquí vinagre de umeboshi, que es un vinagre ya muy salado y no hace falta poner sal. Y me he traído para que veáis también el zumo de limón y un poquito de sal marina por si no ponemos el umeboshi. Entonces en casa usar lo que queráis, escoger lo que queráis, porque si usáis solo el umeboshi no hace falta poner ni zumo de limón ni sal. Esta es la opción que yo voy a escoger hoy. En el kéfir de cabra que tenemos, le echamos un poquito de vinagre de umeboshi y luego podemos adecuar un poquito las cantidades. Ponemos aceite de oliva, virgen extra siempre, ya lo sabéis, en la misma salsa. Y ponemos un poquito de ralladura de limón que luego decoraremos la ensalada con un poquito más de ralladura. Mezclamos bien. Queda un color precioso y ahora le vamos a dar el toque mágico y sabroso que son unas hojas de menta que tengo aquí ya limpias, escurridas. No las he troceado antes, las hojitas de menta, porque se oscurecen enseguida. Entonces, como se oscurecen muy rápido, hay que hacerlas justo en el momento de servir. Porque si no, nos van a quedar negras. Yo hoy le he puesto menta porque es muy refrescante, porque me encanta, porque además ayuda a hacer la digestión, pero se puede hacer con perejil, con cilantro, con albahaca, con la hierba aromática que más os guste. ¿Vale? Entonces la ponemos aquí y le da un toquecito también precioso. Le va a dar sabor. Ponemos un poquito de pimienta, que en este caso la tengo recién molida. Mezclamos bien para que se integre también el aceite y vaya quedando bien integrado. Y ya está, la tendríamos. Evidentemente, podéis poner más hojas de menta, podemos, aparte del vinagre, poner un poquito de zumo de limón, porque le ponemos la ralladura del limón. O sea que cada uno que la haga como quiera yo, os doy la receta, la idea, para que luego vosotros en casa hagáis vuestra versión. Y encima del pepino vertemos toda la salsita. Como lleva un poquito de vinagre, o si de vinagre de umeboshi, o si en casa la habéis hecho con zumo de limón, ¿vale? Va bien dejarlo reposar un poquito para que coja y se ablande un poquito el pepino. Pero esto es opcional. A mí me gusta muy crujiente, con lo cual yo me lo comería tal cual ahora mismo. Lo mezclamos bien. Y no la he probado, pero en casa probarlo, probarlo para saber cómo está de sal, cómo está de ácido, de picante, para que os lo hagáis simplemente a vuestro gusto. Para finalizar, siempre sabemos que si decoramos un poquito el plato, es más bonito, más agradable. También comemos por la vista. Añadiremos unas hojitas pequeñas de menta que tengo aquí a punto. Y un poquito más de aceite de oliva para darle este color dorado. Bien, espero que os guste, que la hagáis en casa, que la probéis. Veréis que es muy refrescante hacer vuestra versión. Yo solo quiero daros herramientas, daros recursos y ideas para poner en práctica toda la teoría. En este caso vemos que hemos puesto verdura, hemos puesto el kéfir, que es un fermentado ideal para nuestra flora intestinal, que siempre estoy hablando de ella. Y nada, estaré encantada de ver vuestras creaciones, de que me etiquetéis cuando colguéis vuestra receta en las redes sociales. Y si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros a mi canal para no perderos nada, y compartirlo, compartir el vídeo para que más gente como vosotras podáis, puedan gozar de más salud, bienestar y energía. Nos vemos en martinaturalbienestar.com. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina